Ya se me matan Pero como que era yo soy la jefa? La más bacana dijo La más bacana? Cuando fuiste para la escuela, oye? Hoy no había clases Dani, hoy no había clases Hoy no había clases Si, hoy no había clases No, voy a decir papá No, no, no se lo diga Si Hoy no fuiste para la escuela Hoy está jugando en Free Fire Ya Ya Hasta para la escuela ahorita Dani, ven aquí Así mismo llegó la profe que me dio internet Vamos Sobre ese papi, nos vamos a despertar Nos vamos a despertar Bueno Vamos Sobre ese papi, para ti, gracias Bueno, ya me voy para donde el amiguito mío va a jugar La sobrina mía está acostumbrada en Free Fire Si la brota un teléfono, una dura Jugando, ya está quedando como una más para ahí No come No hace la clase No, nada, porque está jugando No, porque tiene que quitarle esa pausa a esa maña a esa muchacha Va a quedar locos por otra vez Mira, tú vas a cubrir Esta veniga, mi niña Tú vas a cubrir Tú vas a cubrir Tú vas a cubrir Tú vas a cubrir Que se sueñan con eso Tienes que quitarle esa maña Que después se hacen locos Va a quedar locos No, yo iba jugando Free Fire Ese juego de Free Fire Yo voy a tener que hablar con la mamá de ella Para que le dé una perla Y que tiene el teléfono No, yo sé que tú no lo juegas Ni ella tampoco Ella que está muy frustrada con ese juego de Free Fire ¿Y dónde ella está? Ella se puede No sé ¿Otra vez juega con el chamaquito ese? Yo ¿Y te pones un amiguito de ella con el Free Fire Ah, sí, sí, sí Ah, pues está bien Pues espere que la mamá de ella llegue ahorita Yo voy a seguir hoy menos Sí Tío, yo voy para andar a mi amiguito a jugar Tu papá está acostada Yo no quiero problemas con tu papá Que tú ya tienes que jugar en banda, niña Por ti ¿Eh? ¿Ahorita cogí el pitón? ¿Y la clase? ¿Lo hiciste? Sí Tú te vas a resolver con tu papá Tú no te gusta hablar de muchas mentiras Antes de jugar Free Fire Yo hago la clase Lo que yo tengo que hacer Sigue hablando mentiras Tu papá está ahí Sigue ahí Que tú vas a ver Que te lo dejes Pero quédale a la escuela Porque no había clase ¿Ella había clase? ¿Está hablando mentiras? Deja que tú estás jugando Sí, porque le dejes a la escuela Y hablo ahí Está junto Cosa mentirosa No hables mentiras Ya, yo me voy a jugar Tú vas a tener problemas con tu papá Que te paga tu quieras Como que es mi papá que la apoye Yo voy a la corrige Pero usted es peor Usted es tío, quítale el celular Yo no lo voy a quitar Papá ya hay como aquel tío Quítalo que es una perra Oye, yo lo voy a tocar a ti Vamos, vamos Que haga lo que ella quiera Porque mi papá ahorita me dice de todo Y la mamá también Y así me van a tumbar Y así me dijo Ya me gané Obvio, yo tengo que hacer dolor Y yo en gran maestro Yo te gano jugando a ti Y tú me lo estás jugando a ti Y tú me lo estás jugando a ti Sí, contigo Tú por la hora que es Qué hora de la hora Las cinco Ay, déjame ir Tu mamá va a llegar ahí casi Mejor pa' que no te dé una pela Esta muchacha A esta hora Piensa bien No, 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 no Ahí ¡Po! Ya Y que pues tú no estabas jugando Con los amiguitos tuyos No, porque ellos vienen una vez ¿Y por qué? Claro Porque sí Vale ser porque me juegan bien el mueble Ay, 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 ay Ay, me mató, me mató Ay, Dios mío, pero Daniel Ahorita está quedando loca Cuando se vuelve Se está saliendo Hasta que no me llegó mamá Ya Segundo Ven Ven Vamos a ver Mami, mami Mami, mami Espera, espera, espera Espera, espera Déjame contar ¿Qué? Dani Belkin No fue al colegio ¿Cómo así que no fue al colegio? Sí, está jugando a ver ¿Cómo? ¿Cómo que no fue al colegio? Espera, espera Espera, espera ¿Qué es lo que pasa mamá? Toma, toma, toma Ay Toma Mi amor Mi amor Hermosa ¿Qué es lo que pasa mi niña? Nada ¿Qué fue? ¿Por qué me caíste mi niña? Hermosa Mami, yo me soñé jugando muñeca con mis amiguitas ¿Qué? Hey, manito, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Como que yo estoy haciendo manito? ¿Praticando para jugar Free Fire? Porque a mi, nadie me va a ganar Manito tú no sabes jugar ser esta eso No, no sé cómo viene con lo que se hace Manito, tú eras un ball Tú no sabes jugar Tienes que ser como yo, gran maestro Y ahora manito dame va anda, yo te puedo mostrarte que yo se juzgaba a cualquiera Lleves de Emilio, suelta a eso manito que tu no se juzgaba a eso Está heavy, pues siga su camino vaya de ahí Está bien manito Yo ahora dije que yo no se juzgaba a esos mancos alante de mi, hubiera ahora Voy a poner ahí, que no voy a fallar un tiro, voy a venir para acá Ay hombre, mira, mira, mira como va su traba, que da cuenta de que tiene la mano y esa mochila Pero ese tipo de manco yo nunca voy a llegar a ser como el maestro que nosotros Déjame llamar a mi amigo mío, voy para allá para su casa Aló, si, voy para allá ahora a jugar Ok Loco, deja el vicio loco, que todavía no hemos llegado ¿Qué pensábamos para practicar Ebro? Loco, está poco así Vamos a meter el 7-0 Tanto que lo vamos a meter el 7-0, pero tampoco es porque estés practicando loco Ajá, es así loco, es así Loco, nosotros podemos practicar cuando nos sentemos loco, porque esa gente va a durar y puede llegar Vamos a meter el 7-0 Vamos a meter el 7-0 Vamos, vamos A practicar A practicar A practicar Toma, pero no cuesta Toma El más duro soy yo hoy Toma 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 Manito que las algo la maestro toque andan así agresivos, ¡vámonos! Vamos, vamos Manito, eh, divan que jugar 小 corazón Tengo que bajar más allá, aunque seguí a la mano Soy louie discs Sécate el color de la boca y explícame de nuevo. Lo que yo te estaba diciendo era manito. Yo no quiero jugar más ya, loco, porque... Yo no estoy aburrido, loco. Y tú sabes, nosotros somos... No me aportes por aquí. Claro, loco. Ya me voy por mi casa, loco. Tú sabes que... Espérate, loco. Espérate, loco. Voy a esperar a una gente. A ver si viene, pues chocó la fe. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Es un lugar de un lobo soltar. Vamos. Versul pues. Versul pues. Versul pues. Versul pues al…… Versul pues al woj잡i. Arr, pasa los ojos. Más mustard con mi萬itra Luigi. ¿Qué pasa? ¿Quién quiere esa cuenta? Sí. Vamos a chupar el pego de sabor. ¿Tú tú no le sale? No le sale ya. Dale, sientate ahí. Está muy cortado, pero manda ahí para tu casa. ¿Qué pasa si te lo vamos a hacer? Oye, oye. Le voy a meter un 7-0. No le vamos a dar cuenta. Pues está, te empité, te empité. Dale, dale. La bebé lechía del rico es su abuelita. Dale, dale. Delicia la sal. Dale, dale. Toma, pa' la copeta. Toma tú. Pa' la copeta. Pa' la copeta, pa' la copeta. ¡Toma! ¡Ya este loco! ¡Ya este! ¡Toma! ¡Diablo loco! ¡Me hizo un coño! ¡Mato loco! Es que ustedes son unos votos, son unos votos ¡Vocitos viejos! ¡No saben jugar! ¡Vamos allá! ¡No saben! ¡No saben jugar ustedes! ¡Diablo loco! ¿Por qué esto hacía aquí? ¿Usted era primo mío nadie más? ¿Qué ustedes están haciendo? ¿Jugando Free Fire? ¿No está viendo? Ese me subestimó a mí ahorita de que yo no sé jugar ¡Usted no sabe jugar! Pero que yo voy a aprender y les voy a enseñar a ustedes que yo sé jugar ¡Usted no sabe jugar! Porque yo estaba ahorita haciendo así, estoy practicando Porque yo lo vi en un video fue eso En un video de que yo aprendí a jugar Free Fire ¡Oye esto! ¡Oye! ¡Mira! ¡El Free Fire es la vida real! ¡Ay este loco! ¿Y este? ¿Y en vida real? ¿Y como que se aprende? Con un juego, la tablet, tú lo descargas ¡Vamos a ver! ¡Mira! 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 ¡Uno! ¡Tos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cabitos! ¡Somos Grano! ¡Somos Grano! Si tú quieres... ¿Y tú? ¡Gran Maestro! Y yo soy el hijo de los Maestros, ¿verdad? No... Si tú quieres, te enseñamos ya Para que le puedas ganar a ella ¿Usted me la enseñan entonces? Sí, sí Te enseñamos, te enseñamos No, tú no, porque tú me subestima Te estamos muy llano, te traes Ahora, amorita, sigan jugando Yo voy a ver si encuentro una persona que me ayude Porque ustedes se juntaron con él Él no me quiere ayudar a mí Y le voy a ganar a todos ustedes Para que ustedes vean que como quiera ¡Va bien! ¡Ruénete ahí! ¡Va para allá! 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 ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí que todos somos unos mangos! Si no, курs está todo, ustedes no han ganado No! Ustedes lo han ganado ¡Ustedes lo han ganado! ¡Ustedes lo han ganado! ¡Tú son unos mangos! ¡Lasgra! 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 ¡Basura! ¡Lasgra! ¿La gente mío lo途ot 느�rusta? ¡El secreto que te dije! ¡Claro! ¡Ya tu sabes loco! ¡Vámonos aquí loco! ¡As dientes. Como tú sabes... . ¡Ya lo sabes! Las leyes dos millones les voy a poner aquí ¡Aoy! ¡Claro!